buenos días mis hermanos que el señor jesús les bendiga en esta mañana gracias al señor nuevamente por este inicio de semana que nos regala es para que nuevamente sigamos trazos pisadas que sigamos glorificando su nombre son esta mañana les pido mis hermanos me acompañen a glorificar y exaltar el nombre de nuestro señor jesús aleluya su nombre es maravilloso su nombre es maravilloso su nombre es maravilloso aleluya su nombre es maravilloso su nombre es maravilloso su nombre es maravilloso padre eterno príncipe de paz su nombre es consejero su nombre es consejero su nombre es consejero su nombre es consejero padre eterno príncipe de paz su nombre es dios poderoso su nombre es dios poderoso su nombre es dios poderoso su nombre es maravilloso su nombre es maravilloso su nombre es maravilloso padre eterno padre eterno príncipe de paz aleluya venimos ante ti señor para adorarte para exaltarte mi rey venimos ante ti señor a tributarte toda la gloria mi Dios mejor es tu presencia que la vida es un deleite contemplar tu hermosura y estar rodeado de tu santidad de amor tu presencia es lo mejor mejor es tu presencia que la vida es un deleite contemplar tu hermosura está rodeado de tu santidad de amor tu presencia es lo mejor ven ven espíritu ven y lléname señor con tu preciosa unción ven espíritu y lléname y lléname con tu preciosa unción purificame y lávame renuévame y restaúrame y restaúrame y restaúrame con tu poder purificame y lávame renuévame y restaúrame señor te quiero conocer tú eres mi respirar tú eres mi respirar Dios tu presencia tu presencia vive en mí tú eres mi pan señor tú eres mi pan señor Dios tu presencia tus palabras soy para mí y yo te anhelo señor y estoy perdido perdido sin ti perdido sin ti perdido tú eres mi respirar tú eres mi respirar Dios tu presencia tu presencia en mí tú eres mi pan señor tú eres mi pan señor Dios tu presencia son 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 para mí para mí y yo yo te anhelo te anhelo señor yo estoy estoy perdido sin ti perdido sin ti estoy estoy perdido perdido sin ti perdido sin ti perdido sin ti perdido sin ti padre padre de misericordia padre de misericordia de misericordia jesu Adorar, adorar, adorar. Padre de misericordia, muéstrate hoy a mí. Pues te quiero contemplar y adorar, adorar, adorar. Quiero contemplar tu rostro, quiero exaltar tu nombre. Te quiero adorar, te quiero adorar, porque solo tú eres Dios. Quiero contemplar tu rostro, quiero exaltar tu nombre. Te quiero adorar, te quiero adorar, porque solo tú eres Dios. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar. Junto aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Mi alma me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar. Junto aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Nada me faltará. Nada me faltará. Nada me faltará. Aleluya. Bendito sea el Señor Jesús. Que el Señor Jesús le siga bendiciendo grandemente. Amén, amén. 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 Le damos las gracias al Señor por sus bendiciones, porque siempre y cada mañana son nuevas. Le estamos agradecidos a nuestro Señor por la vida de nuestra amada hermana Erika Rivera, quien en tantos cantos de cierre agradecemos al Señor por la vida de nuestro hermano Melvin, quien oró por las peticiones presentadas por nuestros amados hermanos y hermanas. Además, sabemos que nuestro Señor orará de una manera positiva en cada petición, de acuerdo a su debido tiempo y conforme a su santa voluntad. Le estamos agradecidos también a nuestro Señor por la vida de nuestra amada hermana Ruth, quien cantó las primeras alabanzas, esa bella alabanza que también llenaron de gozo y alegría a nuestras almas. Le damos las gracias al Señor por la vida de nuestro amado hermano Ricardo Andrade, quien compartió el mensaje esta madrugada. Vamos adelante a la perfección. Confiamos en nuestro Señor Jesús, que este mensaje sea de mucha bendición en nuestras vidas. Gracias Padre, porque nos permite que tomemos nuestras propias elecciones, en nuestras propias vidas. Esta madrugada, mis hermanos y yo, tomamos la elección de acercarnos a usted, para que usted se acerque más a nosotros, se acerque más a nuestras vidas, se acerque más a nuestros hijos, y siempre bendiga a nuestros hogares. Voy a recordarles el lema, el mensaje de esta madrugada. Vamos adelante a la perfección. Una vez más, vamos adelante a la perfección. Que nos compartió nuestro amado hermano Ricardo Andrade, y el texto que nos compartió fue Hebreos 6.1. Voy a dar lectura a la porción bíblica, siempre honrando a nuestro Señor Jesús. Por tanto, dejando ya los pudimientos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Amén. Vamos a orar, amados hermanos y hermanas, para quedar despedidos de esta madrugada. Por favor, inclinemos nuestros rostros. Oremos, hermanos y hermanas. Amado Padre, le damos las gracias por darnos otra madrugada más, otro día más, y gracias por darnos el hermoso regalo de la vida. Le damos las gracias a usted por ser un Dios lleno de amor y lleno de gracia. Le pido bendiga la vida a mis amados hermanos y hermanas que se conectaron esta madrugada, por mi hermana Erika Rivera, y cantó los cantos de cierre, por mi hermano Melvin, y el oro por cada petición hecha por mis hermanos y hermanas, por mi hermana Ruth, que cantó los cantos de apertura, y por nuestro amado hermano Ricardo Andrade, que nos compartió un mensaje. Gracias, Padre. Gracias también por mis demás hermanos y hermanas que escuchamos esta madrugada. Le pido bendiga la vida de nuestros hijos, nuestras vidas, nuestras hijas, nuestro trabajo, nuestra salud, nuestros hogares, de cada uno de nosotros, de cada uno de los que participaron el día de hoy, esta madrugada, y los que escuchamos también, Padre. Gracias, Padre, por todo, porque todo también es posible, porque usted así lo quiso que fuera. Gracias por bendecir este programa, gracias por bendecir el programa Asumidos en Oración, y por cada miembro de este grupo. Le pido bendiga la vida también de mis amados hermanos que no pudieron conectarse esta madrugada, por algún motivo, bendiga sus vidas, sus hijos, sus familiares, sus hogares. Bendiga también la vida de los hermanos que se encuentran en trabajo, a los que van a trabajar más tarde, de los hermanos que quedan en casa, bendice nuestros hijos, nuestros hogares. Bendice la vida de nuestros hermanos, de nuestro amado hermano Andrés Rivera, la de sus hijos e hijas, la de su amada esposa, nuestra amada hermana Ana. Bendice la vida de este humilde siervo, la de mis hijos, y mi amada esposa, nuestra amada hermana Doamil. el riesgo que quita toda enfermedad, y personas malintencionadas en las vidas de nuestros hijos e hijas. gracias, gracias Padre, por seguir bendiciéndonos, con la salud, con el trabajo, con las finanzas, y gracias por nuestros alimentos diarios. Padre, le pido que nos libre, que nos ayude, en los momentos, en que pasamos por dificultades, tempestades, regulaciones, y aflicciones, porque muchas veces, esos momentos, nos intimidan, y nos llenan de temor. Que su vara y su callado, nos infunda de aliento. Que no nos desampare, le pido que perdone nuestros pecados. Pero, le ruego, le suplico que nos ayude, siempre a mantener una relación normal con usted. por las personas, los sucesos, y las cosas, del mundo exterior, perturban fácilmente nuestros corazones, y le dan, un giro, a nuestras vidas. Gracias, mi amado Padre, por escuchar mis, agradecimientos, y bendiciones, y bendición. En el nombre de nuestro Señor Jesús, amén, y amén. Perdón, hermanos, tenemos una petición, de nuestra hermana, María Moreno, y antes de, dar por terminada la elección, quisiéramos ver si podíamos orar juntos, unirnos juntos, para poder, orar por la petición de nuestra hermana, nuestra hermana María Moreno, que es por salvación y fortaleza, para Michelle, y para Ernesto. Vamos a orar por esta petición, hermanas, ya estamos casi al final del programa, pero vamos a orar por ella. Amado Padre, que moras en las alturas de los cielos, Padre, te pedimos que nos ayudes, que nos des tu bendición, que ayudes a Michelle, y a Ernesto, en salvación y fortaleza, darle nuevas fuerzas, fortaleza, Padre Celestial, si te conocen, o no te conocen, Padre, seas tú, orando en la vida de cada uno de ellos, seas tú, Padre, enseñándoles el camino, la verdad, y la vida, que ellos pueden tener, una vida eterna, Padre Celestial. Te pedimos también por la familia de ellos, Padre, que ellos puedan llegar hacia ti, que ellos puedan estar juntos contigo, puedan vivir a la parte tuya, Padre. También te rogamos, y te pedimos, por cada uno de mis hermanos, que se unieron a esta petición, que seas tú, Padre, conforme tu santa divina voluntad, dando esas fuerzas, dando esa salvación, para nuestros, nuestros amigos, nuestros hermanos, Michelle y Ernesto. Gracias, Padre, gracias, en el nombre bendito de nuestro Señor Jesús, te pedimos, por salvación, te pedimos, por fortaleza, para Michelle, y Ernesto, quien para ti siempre sea toda honra, mi Dios amado. Y bien, hermanos y amados hermanos, es así, como estamos llegando al final, como llegamos al final de este programa, siempre estamos agradecidos, nuestro Señor Jesús, por su dulce presencia entre nosotros, desde el principio y al final del programa, sabemos que Él siempre, vive en nuestros corazones, y pensamientos, que tengamos un bonito, hermoso, y maravilloso día. Gracias, muchas gracias, amados hermanos y hermanas, por conectarse esta madrugada, que Dios nos bendiga, cada uno de nosotros. Gloria a Dios, amén, amados hermanos y amadas hermanas, de esta manera, finalizamos con este servicio de madrugada, todos aquellos que quieran despedirse, lo pueden hacer con toda libertad, amén, Dios les bendiga, amén, Dios los bendiga, que el Señor los bendiga, amados hermanos y hermanas. Amén. Amén.